para ir quitando el apetito viejo y luego son congeladas recién sacadas y a la leña mira miren nomás hay ojo hay ojo y los mal pasados de ciudad del rancho así me le paso me gusta el trabajo si doy mi palabra tenga por seguro que es como un contrato no le debo a nadie yo no soy corriente como tratan trato me echo de amistades por esos que cuento con un buen respaldo guaraches cruzados también muchas veces cuando me descanso arrancó veredas a que recorría junto a mis hermanos con machete al mano hacía camino limpiaba pedazos y el cerro del macho sigo bien presente al cantar los gallos con hechos y acciones se gana el respeto siempre de la gente de forma discreta siempre he trabajado yo y mis hermanos el Chapo y el Yuyo siempre están conmigo para eso jalamos mis otros hermanos siempre de algún día son bien recordados que mejor manera de terminar la ruta chulada 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 aquí está no va porque no el Javi no lo quiso abrir delante de la cámara esto es el Javi ¿no? para que lo regalle como para que lo regalle la mujer no todo bien ¿qué es lo que me hace antes? se me acabó Trote 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 ¡Sabe muy palmazo! ¡Sabe muy palmazo! ¡Sabe muy palmazo! Me han visto llorar Cuando tomo una escopa de vino Y borracho te puedo olvidar Gracias tú y castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Quedó, quedó Se graba, se graba Quedó, ahí quedó Ya habían cantado juntos Falta usted, ¿no? Nunca hay una primera ni última vez ¿Cuánto va a echar? En costal Vamos a echar la última rola porque ya tenemos que regresarnos Nos queda todavía buen recorrido de regreso Y pues no voy a hacer que nos pase algo en el camino No, 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 no Ya ahí traemos el recate Te montaba atrás El que se volteó lo vamos a echar para atrás Usaste el chote para atrás A ver, ¿quién fue el culpable? Ya sabes No paga nada por esto, no lo va a pagar usted ¿Qué pasó? Díganle por aquí al mecánico No, al final del viejón Te lo está haciendo, le fue un chingazo Hay que mandar un saludo para el mecánico Saludos porque Para el viejón que nos prestó la croceta Y el gato Así estaba el gato Debo que arrastrar Claro, yo no he sido No era como tenso No sé lo ha sido Agradecemos a la gente que nos sigue en el canal RL Music Entertainment A los que no nos siguen, piquenle ahí para que nos sigan más Barney Así es, exactamente Y que esperen los demás videos que van a... Esperen próximamente los videos Con estos viejones pues vamos a... Es el primer video, pero esperamos que Es la oportunidad de volver a grabar algo ¿Cómo para Vicente? Si yo quiero, así va a ser ¿Cómo tú vas? Ey, primero yo Así es, ¿Y Barney? No, pues que nos sigan los demás videos Próximamente, como dijo el Cris Así es, le encargamos también las redes de los plebes también ¿Cuáles son las redes? Las redes sociales Las redes sociales nosotros, no me lo sé yo Las redes sociales en Instagram es Dinámicos JRS Oficial En Facebook es Dinámicos Juniors Y la Fanpage es Dinámicos JRS ¿Usted es mi compa? Adiós, mano A Anel de Sudorango Oficial En Facebook y también en Instagram Así es, no, pues le encargamos las redes de estos viejones Para que lo sigan, para que vean lo que andan haciendo Y lo que están por hacer también Porque creo que ya andan por ahí los plebes Proyectos nuevos Los plebes ya acaban de... Van a sacar otro... Estamos ensayando el disco nuevo Para grabar otro disco nuevo Sí, otro disco nuevo Y ya está por entrar a la radio En un modo sencillo Sí, el corte Ah, pues ahí le encargamos a la raza Que estén pendientes Toda la gente de Culiacán Y de otras radios Durango y todo Por allá está Baja California, Javi Próximamente otra vez le decimos A Estados Unidos Próximamente, Javi Próximamente también Para la gente que nos manda mensajes por ahí Por las redes sociales Así es, no pues esperen Los plebones pronto van a andar por allá Echando sus rolas Así es El compas Puyas también va a andar por allá El compas Puyas Puyas es Rompiendo corazones ¡Handy! Esto puede ser que los Caneros de Durango también andan con todos. Pronto también vamos a andar por allá también, si Dios nos cuesta vida por allá. Y ahí para que esperen el nuevo disco también con Tuva. ¿También con Tuva? Sí, con Tuva. ¿Para cuándo? Ya en el mes que entra ya. ¿Cuáles roles vienen? El Yamerito. El Yamerito. Tienen unos covers y unas nuevas, unos correditos. Correditos y unas cancioncitas ahí para... Toda la raza para que esperen. Para la plebada enamorada, para los desenamorados también. Y para los borrachos no hay nada. ¡También, sí! ¡También, sí! ¡También, sí! Va a llegar con todo para que la gente vaya... Para la playa, para arriba, con las canelonas, todo lo que hay. Los Dinámicos de Junior también. Bueno, echamos las últimas tres. Del Barranco que no sale. ¿Qué vamos a hacer? Alfredo Entrán. ¿Qué vamos a hacer? 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 Una palma, luz salera, cuando lo veía llegar. Como rolaban billetes por Caudito Culiacán Persona fina y derecha, hasta a gusto recordar Por el rancho, el bañancito y también por la ciudad Como hace falta el amigo llamado Alfredo Belterán Si el gobierno se mentaba, lo pudieron agarrar Según que por traficante, no sé si será verdad Tal vez por ser caballero, o por la gente ayudar El aguila es tan jaulada, pronto te han de liberar Vale más tarde que nunca, esa es la pura verdad Alombrero se los hechos y eso se lo demostró Alombrero se los hechos y eso se lo demostró Me arrebatan a mi hermano y otros están en prisión Señor de las botas blancas, del recuerdo nos dejó Todos los caballeros, hombres de mucho valor Apreciados por su gente, fuerza de buen corazón Saludos para todos, Temo, ¿cómo andas? Bien Compa, Chuyito Tiro, tiro Bueno viejo, nos despedimos Compa, muchas gracias por invitarlo No, 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 al contrario Nos la pasamos bien a gusto, la verdad Va a haber una próxima La segunda vez, nosotros nos venimos con más mucha gente aquí Próximamente lo vamos a invitar nosotros también Luego nos vamos a invitar a otra, otra, otra guarida Gracias a mi compadre Michel por la corrupción Ah, también a mi compadre Michel, gracias No lo he prestado con el bajosesto Y el bajosesto también a mi compa Victor Entonces, pues nos despedimos gente Nos vamos porque vivimos lejos Entonces tenemos que regresar ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues nos despedimos Rosa Gracias a todos por seguirnos ahí Le encargamos también el Instagram RL Music, N, así pegadito, todo pegadito Gracias plebones, ¿no? A la orden, viejo Fleves, Alpiro Estamos en Chicago Igual Sale A todos, a todos, a todos A todos, a todos, va Con Ron, con Ron Así, eh A ver que estamos ya A ver Andrés, pues salud plebones, nos vemos Gracias Un caso